...que ella le debe a Coppel, el Electra, a ver el Rexona, ¿qué tranza Rexona? A ver, ¿qué tranza? A ver, princesa, dinos de qué se trata, a ver, adelante Charro, sus preguntas. ¿Cómo están? Hola, hola, aquí el Charro Galde. Una pregunta, ¿qué tipo de animal tienes aquí? Un caballo. Le dicen el Rexona, güey, no le digas así como que animal, güey. Eres caballo criollo. Él cree. ¿Andan aquí trabajando en la feria? Sí. ¿Y qué haces aquí en la feria? Paseos a caballo. Paseos aquí adentro del picadero. Ajá. Y este, ¿la alimentación de tu animal? ¿Qué es lo que le das del animal? Es más viejo el caballo. Es más viejo, es más viejo el caballo. Es más viejo de toda la feria. ¿Cuál de todos los animales? Porque no entiendo. Ese caballo lleva unos 17, 18 años en la feria. ¡Ay, muy bien! ¿Y quién le viene pegó ahí que él sacó un chipote, carnal? ¿De qué se trata? Ese pinche caballo, un fincito que anda por ahí. ¿Le dio un patín o qué, carnal? No, lo mordió. ¿Lo mordió? ¿Y eso por qué? ¿Dando anojados? Es que el caballo no se entiende con el otro. Ah, muy bien. Así como los humanos, ¿verdad? También se dan sus tipos. ¿Cuánto te están cobrando aquí en la feria por dar...? La vuelta de las 50 a las 60. ¿De las 60 este caballo? Ah, de las 60. Muy bien. ¿Por tamaño, verdad, carnal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es yael Corona Valdez, viejo. Yo traigo este tordillo. Esta tordilla más bien es yegua. Es frisón con percherón, viejo. Le damos el recorrido a lo que es todo el picadero. En la tordilla, como ustedes les gusten, trotando, corriendo. Les digo que hasta volando. ¡Está más de buena chingada, huevo! ¿Vienen de algún rancho en especial? Venimos de aquí del Molino, lo que es el Molino de las Flores. El Molino de las Flores. Ahora los invitamos a todos los que nos están viendo. Ah, ok, claro. Lo que es el Molino de las Flores. Ok, sí, 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 conozco en el Molino de las Flores. Ahí también, entonces, el fin de semana se la pasan ahí dando vueltas. Aquí tenemos el rancho, los dos puerquitos. Ah, muy bien. Rancho, los dos puerquitos. ¿Qué pasó? No se ande llevando. Perfecto, ¿dónde está el rancho, los dos puerquitos? Ya está el niño, mira el niño. Aquí en Nativitas. En Nativitas. ¿Y usted es el propietario de ese rancho? Santa María Nativitas. ¿A quién tenemos el gusto? Un Víctor Hugo. Víctor Hugo. ¿Eh? Por favor, ¿no? Sí, perdón. Ah, es que está el otro caballo. No, te patea ese. Ah, sí, es que sí patea, ¿verdad? Y el tuyo está pequeño, güey. ¿Qué traza con tu pony, güey? Desgraciado. Ahí tenemos también al amigo, el Tustla. El Tustla. A ver, ¿qué pedo Tustla? A ver, ¿quién es el Tustla, güey? A ver, tú, con tu caballo, Tustla, ¿de qué se trata, pinche Tustla? Vente para acá, mi estimado Charru Galde, con tu caballo. Con el buen caballo, creo, el más viejo de la feria del caballo. El más viejo de la maestra. A ver, pregúntale aquí al maestro. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Fabián. Fabián, ¿de algún rancho en especial? En el canal de Chalco, carnal. No, no sé si te digo el canal. Se da vos bravo, carnal. No, nosotros no venimos de un rancho. No, ¿los animales dónde los tienes? Pues, en la cabeza, güey. No, no, no. Igual son de las tibitas. Bueno, estamos aquí. Ahí es de las tibitas. Ahí es el monito de las flores, dile. Son de Lorenzo Balcaza. Trabajamos igual los fines de semana, paseando gente en el monito de las flores. ¿De Lorenzo? ¿No se viste a Lorenzo, güey? Sí. No, no es cierto, es broma. ¿Los puros fines de semana? Los fines de semana y días festivos. ¿Qué tipo de animales tienes? Bueno, el patrón tiene percherones, ponis y caballos medianos. Ah, muy bien. Mira qué bonito. Entonces, a eso se dedica nada más a estar dando eventos. Ah, sí, para cualquier evento igual. Conejos. Marranos. También tiene puertas. Puercos. Por eso tiene el ranchito de los puerjitos. Ah, sí, sí. El rancho, su rancho, ¿va a carnal? Sí, sí. Entonces, ahorita le dan toda la feria al caballo. Sí. Ahí tenemos al jarocho, oídelo. El jarocho. Ah, viene el famoso jarocho. El famoso jarocho. ¿Eh? Ese 8x8. Entonces, aquí cobran dos 50, 60 pesos la vuelta. Depende de cómo se deje. Los cabros cobran 40, no sale el cajón. No, el animal. El animal, claro, sí. Por montarnos es más barato a ellos. Perfecto. Bueno, pues muy bien. Entonces, estamos aquí en la feria del caballo. Digan adiós, carnal. Es una, dos, tres, adiós. No manches, están bien contentos, están bien contentos, güey. Cambio y fuera. Hasta que salga, ¿no?